La resolución en la que la Defensoría del Pueblo emite la alerta temprana en Murindo señala la probable presencia de grupos ilegales, como las autodenominadas autodefensas gaitanistas y del ELN. La Secretaría de Gobierno de Antioquia inspeccionó la zona y niega la presencia paramilitar. Nos desplazamos al lugar, estuvo el ejército principalmente, donde se observa que dicen que había una toma de paramilitares en el municipio, cuando se llega del ejército miramos que no era real. La alerta temprana busca evidenciar el nivel de exposición en el que estaría la comunidad por la disputa por el territorio entre los dos grupos ilegales. Nosotros hemos tenido pequeños brotes que el ejército ha venido controlando en las partes rurales, sobre todo que ese sector es muy montañoso y muy pegado en la incidencia del Chocó. La Secretaría de Gobierno reconoce que hay problemas de orden público en el territorio, pero insisten en que por el momento no hay combates. El tema de Murindo será analizado este martes en el Consejo de Seguridad en la Gobernación de Antioquia. La Secretaría de Gobierno reconoce que hay problemas de orden público en el territorio.